El piojo harinoso aparece frecuentemente en ornamentales y hortalizas. Las poblaciones pueden alcanzar una alta densidad, y por esta razón son una seria amenaza para los productores. Provocan daños chupando la savia de la planta, lo que resulta en fotosíntesis limitada y reducción en el rendimiento. En lo que respecta a flores y frutos, a menudo también se ven afectadas. El piojo harinoso también produce secreciones ricas en carbohidratos, en la que crecen los hongos que conforman la fumagina u hongo de la negrilla. Provocando un daño considerable a los cultivos. El piojo harinoso obtiene su nombre del hecho de que el cuerpo de las hembras está cubierto con una capa polvosa de cera blanca. Los machos tienen alas, pero carecen de aparato bucal. Por lo tanto, son incapaces de alimentarse. Viven únicamente para fertilizar a las hembras. Los huevos son depositados en una suave y pegajosa masa compuesta por hilos de cera. La hembra muere una vez puesta la tanda de huevos. Después de emerger, las ninfas son de color amarillo café y aún no están cubiertas de cera. Son activamente móviles, conocidas como rastreras. Las ninfas en segunda etapa son más oscuras y menos activas. Los machos se desarrollan dentro de un capullo algodonoso. Un macho alado emerge de la pupa. Por el otro lado, las ninfas hembras se establecen en la hoja y comienzan a secretar cera. Ellas mudan a próximas fases sin una metamorfosis completa. El piojo harinoso puede ser controlado por una gran variedad de enemigos naturales. Ingresa a nuestro canal de YouTube y a nuestro sitio web para obtener mayor información sobre plagas en la agricultura.